Desorden y caos prevalecen en comparecencias de funcionarios de alto rango. Para el día de hoy tenemos una audiencia con la señora Marta Esquivel Rodríguez para que se refiera a la denuncia que interpuso la Contraloría General de la República contra la Presidenta de la Junta Directiva de la Caja Costa Rica del Seguro Social, así como de cualquier tema relacionado con la estabilidad financiera de la Caja. Doña Marta viene acompañada del licenciado José Edgardo García Vargas, carnet 4357. Es su abogado. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenido, don Edgardo. Vamos a reiniciar entonces la comparecencia con Doña Marta. Le recuerdo que esta es una audiencia que es continuación de la audiencia anterior que está bajo fe de juramento, dado que ya fue juramentada la audiencia anterior. Vamos entonces a continuar con la ronda de preguntas hasta cinco minutos por cada diputado. Vamos a... Vamos entonces a iniciar la ronda de preguntas hasta por cinco minutos de cada diputado. ¿Diputados, diputadas en el uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Nicolás Alvarado hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, doña Marta. Buenas tardes, Edgardo. Si me permite contestar, por recomendación del abogado que me acompaña, este tema debe dislucidarse en los tribunales, don Francisco. Vamos a hacer una pregunta. Doña Marta, ¿usted la acompaña solo su abogado o la acompaña alguna otra persona? Solo mi abogado, así se me ha indicado que era la única persona que me podía acompañar. No, pero en la barra de... Los compañeros de prensa creo que están atrás. No sé si están atrás o en los alrededores. No, lo refiero porque la sesión anterior estuvieron haciendo tomas sobre todo de la presidencia. Entonces era para tener claro eso, inclusive un TikTok que salió, que publicó usted, que fue absolutamente malintencionado porque no ocurrió lo que se dice ahí. Entonces, si son personas de prensa y van a hacer tomas para que con toda la tranquilidad y la confianza puedan ingresar aquí y hacer las tomas de todos los diputados y diputadas. Entonces, realmente es parte idéntica de la pregunta anterior que usted me acaba de hacer porque la dirección actuarial que ya existe y que es parte fundamental. Le pregunto, ¿ellos estaban en ese grupo? Estos nombres que le mencioné. Ellos estaban en un grupo, pero realmente la competencia de las evaluaciones actuariales, como lo indiqué anteriormente, es un tema que deberá solventarse a nivel del Ministerio Público y determinar si la competencia de un estudio actuarial le corresponde a la dirección actuarial o a otros funcionarios. La segunda versión del informe actuarial contó con el visto bueno de todas estas personas que le mencioné. O algunos de ellos se apartaron del criterio de la segunda versión del informe actuarial. Don Francisco, es parte justamente de la investigación que deberá llevar a cabo el Ministerio Público. Entonces, ante mi pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Me la va a contestar? Y es que precisamente es un tema que tiene que dilucidarse en el Ministerio Público, por supuesto, porque es parte fundamental del investigación. Continúo preguntando, esa es mi obligación y ese es su derecho. Don Francisco, por favor, ponemos el tiempo. Doña Marta, si usted se va a abstener de declarar, le ruego diga que se abstiene, nada más, para no entrar en explicaciones. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Doña Marta, usted recuerda si al menos dos personas de estas que mencioné se apartaron de hacer el segundo informe. Me abstengo de declarar, don Francisco. Vamos a rogarle a doña Marta, por favor, que para que alguna de las compañeras de la comisión pueda recoger los documentos que trae doña Marta para ver si queda alguna duda y que lo suban de una vez a la comisión, por favor. Me permite, nada más, doña Dinora, traigo varios documentos, traigo documentos del nombramiento de la directora actuarial, que si bien yo no me puedo referir porque el tema está judicializado, sí quiero que queden constando acá y que sean de conocimiento de ustedes. A mí realmente aquí se me han imputado cargos, yo no he venido de testigo, entonces quiero que eso quede documentado. Y además traigo documentos sobre los informes actuariales y la forma en que estos se han trabajado a lo largo de los años. Inclusive una muy importante, y les pido de verdad, por favor, que se lean el acta del 8 de septiembre del 2022, donde se demuestra la importancia y la relevancia, y le contestan muchas preguntas a don Francisco Nicolás, de la relevancia de los informes actuariales y la diferencia entre una evaluación actuarial y una actualización actuarial. Todo esto, doña Dinora, se los voy a dejar, yo se los dejo. Muchas gracias, doña Marta. Para hacerle además la aclaración, para que eso no vaya a generar dudas, y como es usual, algún tiktok que mal informe, no se imputan cargos en esta comisión. Usted viene a esta comisión como testigo. La imputación de cargos le corresponde, como bien usted lo sabe, a la Corte Suprema de Justicia. Es otro poder de la República. No le corresponde a la Asamblea Legislativa. Usted está aquí como testigo en una investigación que realiza esta comisión. Nunca está como imputada, ni se le ha tratado de esa manera. Entonces, le ruego para su información y para no desinformar a los costarricenses que usted no quiera llamar a confusión sobre algo que usted tiene claro. Usted está aquí como testigo. ¿Algún diputado o diputada en el uso de la palabra? El diputado Ariel Robles, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, diputadas, diputados, y muy buenas tardes a las personas en este espacio. Muy buenas tardes, doña Marta, que he dicho que está acá. Ya ven, no fue tan complejo ni tan difícil su presencia en este plenario y está completamente segura. Tiene la palabra por el orden el diputado Daniel Vargas. Gracias. En la sesión anterior que recibimos a doña Marta, le quedó un espacio de tiempo que no utilizó. Yo lo que quisiera saber es si ese se reserva para este y se le va a dar al final, por si ella necesita usarlo cuando le corresponda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jonathan. Pero ya, ya, Daniel, ya. Ya, entonces. Tiene la palabra don Jonathan, hasta por cinco minutos. Ah, no, 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 no. Don Jonathan, don Daniel y... Estamos haciendo la lista, perdóneme. Por favor. Señora presidenta, yo levanté la mano. No le he dado la palabra, doñada. No le he dado la palabra. Le pregunté, ¿es por su tiempo o es por el orden? Sí, señora. Está, la señora secretaria está llevando la lista. Usted puede venir a ver la lista. No es cuando usted levanta la mano que se le da la palabra. Es cuando la señora secretaria me lo indique que lo tiene en la lista. Así es que si gusta puede venir a ver la lista, puede tomarle la foto y... Sí, sí, traiga el teléfono y toma la foto. Estamos cansados, cansados estamos de la chavacanería suya. Tiene la palabra don Jonathan, hasta por cinco minutos. Daniel Vargas, por cinco minutos. Señora, yo no le he pedido el tiempo en el uso de la palabra. Fue la compañera diputada, Ada. Doña Ada, lo tiene apuntado la señora secretaria. No hay problema, no hay problema. Le tiene la palabra la diputada Cuña Cacho por cinco minutos.